Hoy es el último día de la gala, que es la estima gala de la Torrente Ballester, lo organiza Miguelillo y la biblioteca. Yo voy a actuar durante media hora aquí en el vestíbulo, luego va a haber otro mago en el teatro. Ha habido magia durante el viernes, sábado y domingo. Ha habido magia familiar, hoy va a ser magia infantil, ha habido magia de cerca y, sobre todo, ha sido magia familiar. Como ves, también depende mucho del público que tengas. Si ves que es magia infantil, a los niños no le puedes meter mucha carta, sino algo más variado. Tampoco sacamos conejos de la chistera, pero que sea un poco amena la magia. Porque tú puedes hacer un truco de cartas, pero cuando ya hagas muchos trucos de cartas, los niños ya se aburren, entonces intentas que sea un poco más movida. ¡Gracias! ¡Gracias!